Ahora vamos a hablar de una belleza entre bellezas y estoy hablando de Araceli Arámbula que, fíjate Jorge, que anda un poquito triste. ¿Cómo que triste? Araceli nunca está triste, además si está triste, aquí estoy para consolarte, Araceli. Pues alcánzala, porque anda de gira con su obra de teatro y no se ve muy contenta porque dice que no ve mucho a sus hijos. Ella misma nos lo va a contar. Bueno, vamos a ver entonces esto que nos dice Araceli en nuestro plato fuerte del día. En medio de un tremendo zafarrancho, la actriz Araceli Arámbula solo permitió que se le acercaran los micrófonos de Suelta la Sopa. Delemundo, suelta la sopa. Buenas noches, reina, ¿cómo estás? Con la plenitud de volver al teatro, la espectacular Araceli nos habló de los éxitos que cosecha con la gira de la obra ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Que se mueve por todo México. Muy linda respuesta, espectacular, desde ayer en Puebla y aquí en Toluca, divina gente. Me emocionó mucho porque vi el teatro, pensé que estaba, o sea, lleno sabía, pero luego veía la parte de arriba llena, entonces, bueno, guau. Yo creo que aquí es diferente, ¿no? Es otra parte de la obra anterior que me estaban viendo y sobre todo que la patrona, porque esta es una comedia, la cual me divierto muchísimo, me río. Mira, estoy así porque vengo con la adrenalina arriba, de que no salgo de escena y estoy, los cambios son de un minuto, entonces realmente son siete cambios y es una obra que me tiene acelerada, pero con toda la adrenalina y rico, muy, muy, muy divino y muy dulce como mi personaje. Pero en medio de esta adrenalina y con una agenda repleta de proyectos que la lleva por todos lados, ya se muere por ver a sus hijos. Sí, oye, muy bien mis hijos, pero ya sabrán, ustedes así como mamás también y todas las mamás que me escuchan, que ahorita ya me muero por ir a abrazarlos y verlos porque mañana me voy tres días y me voy a Guadalajara. Entonces voy a trabajar, no paro y después llego un día y me voy siete días seguidos, entonces sí me cuesta. Y a propósito de sus hijos, quisimos cuestionarla por la demanda que interpuso al cantante Luis Miguel, reclamando su manutención. Tenía una pregunta obligada. Ay, no tan obligadas, no, porque lo obligado es que ya me vaya a dormir. La pregunta obligada. Oye, Araceli, ¿cómo? La corte de Los Ángeles. Mi papá, viene Manolita. Ay, Manolita, que salió la patrona. Oye, Manola, ¿qué te pareció la obra? Está fantástica, la volvería a ver mil veces, se la recomiendo. Ya sabemos, para Araceli no hay preguntas obligadas, sino silencios obligados. Y con estos saludos entendimos que el que calla, otorga. La corte de Los Ángeles, ¿qué respuesta? A Jorjito. A Jorjito Bernal, mi amor, besos. Y a Venenito también. Ay, Juan Manuel, hermoso. Muchos besos a todos, todos los que están allá. Gracias. Con compromiso. Adiós. Adiós. No, 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 no me parece, Jorge. No me parece, me parece muy poco cortés de nuestro director de contenidos que haya editado nuestro saludo, Carlita. No, 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 estoy, pero ofendidísima. Es que mi nombre es difícil, pero aquí hay un conglot y voy a averiguar, ¿eh? Yo siento mucho, pero yo no edité esta nota. No, no, no. Por favor. Ella en realidad lo que dijo fue Venenito y Jorge Bernal. Ustedes, la verdad, o sea, Ansor. No. No nos dejen mentir en televisión internacional. Concentrémonos en la información. Señores, señores, no le invitas a la chica. Sí fue a editar los saludos al final. Ella mencionó a Jorge Bernal cinco veces. La madre de Jorjito Bernal una vez. Sí fue editada. Adelante. Esta estrategia de Araceli, que además fue muy simpática, muy linda. Cuando le preguntan sobre ese tema, obviamente, ella tiene que guardar silencio. Me pareció muy simpática la forma, la estrategia de no hablar del tema, mandando unos saludos. Pero la verdad es que no es que un juez le haya impuesto una orden de mordaza, pero sí, ella dice cualquier cosa, cualquier palabra puede ser usada en su contra en este momento en que tiene la demanda, el pleito legal en contra de Luis Miguel por la manutención de sus hijos. Claro, y es que el problema de esta pobre chica también es que siempre tiene que, porque es actriz, estar viajando y extrañar mucho a los niños. Acuérdate que uno de los problemas más grandes que tuvo esta pareja, de ella con Luis Miguel, es que ella se tuvo que llevar los niños de Los Ángeles porque ella trabaja en México y los extrañaba mucho. ¿Te acuerdas cuando hizo Corazón Salvaje? Claro, se la pasaba viajando. Se la pasaba viajando, tenía el papel este de las gemelas, hacía de 14, 18 horas de grabación y la pobre se tenía que ir corriendo el jueves y regresar el domingo para poder ver a los niños. Pero cosa que habla maravilloso de ella y Araceli, ¿sabes una cosa que yo admiro de ti? Es que como mamá nunca le va a hablar mal de su papá y eso nosotras las mamás lo respetamos mucho porque jamás se le tiene que hablar a un niño mal de la persona que lo trajo también a este mundo. Araceli, gracias por el saludo. Me gustó lo de venenito, lo voy a usar. Ay, ya, ay. Qué venenito, venenote. Venenote. De frasco chiquito será.